Hoy presentamos dos desconocidos están a punto de llegar al pueblo Hey hey hey! ayy ferasos! pues aquí cuando me desperté vi que había un anuncio nuevo de lo que van a ser dos monstruitos nuevos bueno estaba farmeando un ratito porque él si me acabo de despertar pero bueno me di con la sorpresa de que van a sacar dos monstruos nuevos Lamentablemente ya había visto el video en otro canal del tío YouBagel Que bueno, no son 5 estrellas, solamente ambos son de 4 sillas si no me equivoco Así que vámonos de frente al video para ver, bueno para rever, yo voy a reverlo A ver, pausa El video es corto nada más, solamente 15 segundos No se parece, no se que cosa, algo flaco Una chica que parece a la vaquerita No, la vaquerita nuevamente de que ya había Ahora vamos a hacer pausas A ver aquí, para ver que cosa dice la descripción Sniper, who never misses his target, sing around, no se que dice El sky, bueno el sniper para que nunca falle su blanco Esto que parece, a ver ¿Qué parece esta cosa? Tiene como partes robóticas, ¿verdad? Porque mire, sus brazos son de... Si, no es un animal, es un robot En su articulación del codo es como si fuese una tuerca, ¿no? Parece un robot delgado Tiene su gorra que es el estilo del bounty hunter Bien, y acá la chica que es bastante simple, no es nada fuera de lo común Una chiquita nada más parecida a la vaquera con sus gogles Como la de Digimon, me acuerdo Y nada más Pues sí, habría que esperar a qué cosa hacen sus habilidades, ¿no? Para ver si hay algo diferente ¿Qué carajos está de acá? Los anuncios que pone este juego, la verdad Dice francotirador que nunca falle su objetivo Como ya lo leí y... Tomboy, no, tomboy, perdón Tomboy, espera una pistola ametralladora gigante O sea, uno tiene un sniper y otro tiene una rata tatatatara Una ametralladora En ese caso puedes adivinar cómo estos dos monstruos lucen Bueno, ya hemos visto ya por solamente una pequeña parte No se ve tan claramente la imagen porque está lejos, está de color rojo Pero al menos el sniper se ve interesante ¿Cuál será su habilidad? Parece un robot, no sé de qué, de qué tipo Pero bueno, es lo que hemos visto por el momento Así que ya solamente es un video corto Después de subiré otro video, no quede sabrinita La monstruita que tengo Para ver qué cosa se puede hacer con ella, ¿bien? Bueno, entonces antes de que cargue acá Saludos a todos los federicos que salen en el video Saludos a toda la gente que hace spawn Y a todos los buitres Y a todos los enfermos Y a todos los guys Y todas esas mierdas Como dice el niño pollo Bueno, salúdome a sus mamacitas que yo me retiro Y si no ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!